Solo a media cuadra de la Iglesia Salesiana de Linares está ubicado uno de los albergues de invierno, en calle Leuterio Ramírez 253, entre Valentín Netlier y Colocolo, para personas en situación de calle. Hoy día se van a instalar tres albergues que ascienden a la suma de 144 millones de pesos que van a permitir durante cuatro meses poder atender a personas que hoy día están en situación de calle. Para nosotros es muy importante poder dar a conocer una de las tantas iniciativas, entre esas también el Código Azul, que ya está activo en nuestra región. Tiene como objetivo recibir a 60 personas entre hombres y mujeres que se encuentran en situación de calle y, de esa manera, no sufran las bajas temperaturas, financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y administrado por el municipio. Vamos a estar funcionando en dos puntos de la ciudad, en el Leuterio Ramírez 253, donde estamos con más de 40 personas y también en la intersección de la Alameda con calle Freire. En cada uno de estos dispositivos tenemos a 20 personas, es decir, 60 personas para comenzar. Van a estar en estos lugares 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay más de 16 personas que están trabajando. El albergue ofrecerá servicios tales como alojamiento, abrigo, higiene, alimentación, contención, entre otros. Hoy día contamos con dos albergues en la región, más una residencia familiar, ¿no es cierto? Eso es una inversión regional de aproximadamente 1.300 millones de pesos, ¿no es cierto? Que abarca albergues para la atención de las personas durante las 24 horas, rutas médicas, que Linares también tiene su ruta médica, al igual que Talca y Curicó. Muchas veces nos complica poder llegar a todos lados, la comuna, la extensión tanto urbana como rural es muy amplia y necesitamos quienes detecten cualquier caso, por favor, háganos saber al 1480 para ir con nuestro equipo en rescate que hoy día no podemos permitir que alguien esté pernoctando con esta baja temperatura. Si usted además ve una situación donde una persona necesita ayuda, puede llamar al Fono 1480 de Emergencias Comunales para que el equipo pueda ir en su apoyo y evaluar trasladarlo a uno de los tres albergues en Linares. Hermosos textiles con variados diseños, muebles con estilo, todo con 30% de descuento. Solo en Germany encuentras calidad siempre.